Antes de que termine este año, quería dirigirme a ustedes, a nuestros empleados municipales, los que realmente este año han sido protagonistas de un trabajo intenso, de un trabajo muy particular, de un trabajo difícil, que fue de alguna manera colaborar con la comunidad de Saladillo en tiempos de pandemia. No ha sido fácil para nadie, no ha sido fácil para la comunidad de Saladillo, para los habitantes de este querido pueblo, pero tampoco lo fue para ustedes, que tuvieron que seguir apretando los servicios, que tuvieron que reinventarse colaborando en otras actividades para las cuales no estaban preparados, como nos pasó a todos, a los docentes, a los enfermeros, a los médicos, los empleados municipales no pudieron parar nunca. Aquellos que se dedicaron, aquellos que estuvieron predispuestos a hacerlo del primer día, sentimos que de alguna manera nos estaban acompañando, que formaban parte de un equipo, de un gran equipo que se puso al hombro las dificultades de esta tapa tan difícil que nos tocaba atravesar. Como intendente, como que de alguna manera nos toca conducir los destinos de este pueblo, junto con el equipo de trabajo que me rodea, queremos agradecerles de corazón a todos, porque realmente nos sentimos orgullosos, nos sentimos orgullosos por lo que han hecho y por lo que hemos logrado para transitar estos nueve meses o más de pandemia. Yo quiero felicitarlos, agradecerles, desearles lo mejor y fundamentalmente intentar que este fin de año los pasen en familia, que puedan de alguna manera compensar parte de ese tiempo que no pudieron hacer por el trabajo intenso que tuvieron que llevar adelante, tratar de disfrutarlo en forma intensa y por supuesto decirles que estamos más que contentos por todo lo que hemos realizado en esta etapa. Es una etapa para seguirse cuidando, para seguir de alguna manera tomando conciencia que el problema no está superado, así que también lo vamos a necesitar en el 2021. Pero creo que con lo que han demostrado en este año 2020, seguramente vamos a poder contar con ustedes. Gracias, gracias, gracias de corazón. Sigamos trabajando como hasta ahora. Felices fiestas para todos y seguramente nos reencontraremos una vez más en el nuevo año tratando de hacer lo mejor para nuestro pueblo. Felicidades para todos.